Chicos, ¿están ahí? ¡Muchachos! ¡Hola! No importa la distancia, por favor díganme que sí vamos a grabar esa canción A lo que vinimos, a rumbiar Quiero que sepas que mi corazón En toda situación te va a querer Que cuando te miro siento el amor Más grande que puede haber en mi ser Quiero que sepas que quererte a ti Me nace de forma muy natural Que tu existencia es lo mejor que a mí En esa vida me pudo pasar Y aunque me esté quedando sorda Aunque me esté quedando ciega Aunque me esté quedando muda Te haré saber que te quiero Aunque yo ya me encuentre viejo Aunque esté triste o contento Te haré saber de cualquier modo Que estarás en mis adentros Cuando amanece y te puedo ver Mi vida se llena de luz total Siento que quiero a los niños y así Pido mi gran capacidad de amar Cuando te beso es tanta la emoción El corazón palpita más y más Entra en un estado de relajación Siento que ya me encuentre Siento que ya puedo morir Siento que ya puedo morir más Y aunque me esté quedando sorda Aunque me esté quedando ciega Aunque me esté quedando muda Te haré saber que te quiero Y aunque yo ya me encuentre viejo Y aunque esté triste o contento Te haré saber de cualquier modo Que estás en mis adentros ¡Qué sabroso! ¡Mi amor! ¡Fátima! ¡La tormenta! Loquita por ti Estaré en la vida entera Como sea tu pelo Donde quiera que vaya siempre te amaré Como sea tu pelo Siempre amaré En el cielo o en la tierra Como sea tu pelo Y mis días A tu lado viviré Como sea tu pelo Si es pelo o tu ciega Yo te haré tener Y saber lo que siento Como sea tu pelo Quiero cuidarte Y protegerte mi vida Como sea tu pelo Yo te quiero, te quiero, te quiero Y sin ti Yo me muero Como sea tu pelo Y aunque me esté quedando sorda Y aunque me esté quedando ciega Y aunque me esté quedando muy Tú quieres saber que te quiero Aunque yo ya me encuentre vieja Aunque esté triste o contenta Te haré saber de cualquier modo Que estarás en mis adentros Y tú lo sabes Que estarás en mis adentros Y tú lo sabes Y tú lo sabes